Muchas gracias por su participación, por aceptarnos esta invitación y pues tiene usted, aquí está el auditorio, son firmas afiliadas a la Cámara y firmas también de empresas del sector eléctrico en general y muy interesante oír su conferencia sobre innovación tecnológica y habilidades del siglo XXI. Muchas gracias, bienvenido doctor Gaitán, presidente Impulsa, tiene usted la palabra. Carlitos, gracias. Todos sabrán que me une una casi hermandad con Carlos Alberto, así que muchas gracias Carlos por tenerme en cuenta en la agenda. Como tú sabes y lo hemos hablado en varios momentos de este proceso, creo que es muy importante hoy en este rol que cumplimos como agencia de innovación y emprendimiento, el poder tener espacios de conversación para mirar perspectivas. Entonces, a manera de introducción para todos los que me están oyendo y espero que me estén oyendo bien, un poco hemos cumplido un rol muy interesante que les quiero compartir porque ha sido la posibilidad de mirar la perspectiva de vivir la pandemia desde un lugar, yo lo digo, muy privilegiado por estar del lado de las soluciones. Creo que cuando no hubiera coyunturas como esta, el poder contar que de alguna manera uno podía levantar la mano y plantear una solución o la otra ha sido muy interesante. En este momento, junto con el consejero de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con el ministro Restrepo, con el ministerio de Tecnologías, hemos armado un grupo de trabajo muy interesante para también mirar cómo enfrentar esta situación desde la tecnología. Solo para, a manera anécdota, creamos una página que se llama Colombia Emprende Innova, que lanzamos la semana siguiente a la que el presidente hizo el anuncio de los primeros confinamientos y es muy interesante ver cómo la reacción del ecosistema de innovación emprendedor fue maravilloso. Tenemos más de 300 soluciones gratuitas para ciudadanos de Colombia. Desde ahí, por ejemplo, gestionamos la campaña de Ayudarnos a hacer bien con la primera dama para entregar un millón de mercados. Desde ahí tenemos líneas de créditos para emprendedores y para trabajadores independientes. Y fue un reto que hoy en América Latina es mirado como ejemplo de un país que ha mirado la tecnología como un mecanismo de acercarse al ciudadano, identificar sus necesidades y rápidamente buscar soluciones. Y ahí un poco, gracias Cata se me dio con el siguiente, un poco siempre me acerco a qué ha sido para mí la innovación en esta coyuntura. La innovación va teniendo acepciones distintas y en esta me quiero quedar es, esto ha permitido en términos de investigación, tomar decisiones sobre data, sobre data, sobre data. Por alguna casualidad, con Carlos hemos tenido muchas veces por años conversaciones alrededor de la importancia de la data en toma de decisiones, pero les quiero decir que la relevancia que ha tenido en este proceso ha sido multiplicada por él. Hoy cruzamos todos los días, esta mañana por ejemplo estaba con un jugador tecnológico muy importante con quien me reúno todos los días de lunes a domingo en una plataforma que tenemos de monitoreo y de seguimiento a lo que va pasando en cada municipio. Y estoy seguro que si uno tuviera hoy esa posibilidad, no tendría la posibilidad de mirar un 360 para tomar algunas decisiones, decretos, acciones, líneas de crédito, etc. Y una segunda parte de esa innovación tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita, que es un poco el juego de la tecnología, el juego de los emprendedores, las empresas que han apropiado nuevas tecnologías en este proceso. Y como lo digo en la frase final de introducción, final está en la vanguardia de la tecnología para permitir mejorar la vida diaria de todos. Y no solo hablo de este momento, hablo sobre todo de los temas de reactivación económica. Ayer en particular, ahora que veo esta foto de Sofía, que para los que no saben es un robot que tiene muchas características, y ya les contaré cuál en particular. Ayer en particular le hacíamos entrega al señor presidente un trabajo que hicimos con 21 empresas del sector de tecnología a nivel mundial y con 14 gremios de tecnología en Colombia. Lo que llamamos los consejos de asesores digitales, tanto gremial como empresarial. Y es una gran matriz de un banco de cerca de 40 proyectos que empezaremos a implementar todos ellos de tecnología de monitoreo en temas de salud, en temas de comercio electrónico, etc. Y lo menciono porque Sofía es un robot que se fundamenta en Machine Learning, en Inteligencia Artificial, pero que tiene una característica muy importante. Primero es el primer robot ciudadano del mundo, tiene pasaporte, viaja con pasaporte. Pero además de esa anécdota de la importancia de Sofía como un primer desarrollo, Sofía hace una reflexión con la que quiero que nos quedemos. Cuando yo hablo de tecnología, no quiero decir que el mundo se va a volver tecnología. La tecnología es una ruta, una mejor autopista, con más carriles, con mejores salidas, con mejores vías de acceso, con mejores peajes, etc. Pero no es más que un autopista. Y Sofía en su programación y desarrollo nos pone a pensar y dice los humanos son las criaturas más creativas del planeta, pero también las más destructivas. Solo quiero rodearme de gente agradable y amable y ayudarnos a trabajar por un futuro en donde todos sean tratados bien. Y aquí pongo un zoom. Ella nos está diciendo a nosotros que ojo que el riesgo de tecnología es que ellos son amables, están programados para ejecutar, están programados para hacer más eficientes algunos procesos y que así como nosotros, los humanos, y párenle bolas a esto, están preocupados porque dice la tecnología está estudiando empleo, la tecnología es un gran enemigo. Y ella nos dice más bien, claro, somos un enemigo, porque de pronto nos están programando para generar mejores culturas organizacionales, para generar menos conflictos, para ser más productivos. Y más bien, pensemos que la tecnología puede ser un poco incluso hasta más ética que los seres humanos. Y creo que es un tema muy importante. ¿Por qué más bien no nos volvemos amigos de la tecnología y aprendemos que la tecnología puede ser un gran transformador en este proceso? Siguiente, por favor. He tratado y trataba con, después de la invitación y llamada que me hizo Carlos para este espacio, de contarles un poco tendencias, y quiero que se queden con esta. Esta es la foto de los últimos momentos de lo que está pasando en un ecosistema que es muy conocido por todos, como es Silicon Valley. Y nos cuenta un poco cuáles van a ser las tendencias tecnológicas y los nuevos negocios y los emprendedores que se empiezan a destacar en las nuevas líneas. Y un poco nos permite jugar un poco a la predicción hacia dónde van los nuevos negocios después de la pandemia. Y aquí les quiero contar tres ejes. Uno, primero, lo que llamo tecnologías emergentes. Uno, segundo, lo que es todo el tema de desarrollo de nuevas redes o nuevas autopistas. Todo lo que es 5G a través de esta nueva tecnología que nos va a permitir, o más que nueva, una tecnología con mayor capacidad para transmisión de datos, para temas de seguridad, esta gran autopista que de alguna manera va a revolucionar el camino hacia un mundo mucho más seguro, un mundo con caminos mucho más eficientes y sobre todo con la posibilidad de tener tránsitos de información mucho más rápido. El de arriba, que son dos tecnologías que quiero hacerle un llamado muy importante, la izquierda a blockchain, que todavía está en pañales. Blockchain no es únicamente criptomonedas, es una gran plataforma que permite tránsitos a través de programación de información, entrega certificados, entrega información. Por ejemplo, podemos estar enfrentados a que en vez de pedir un certificado de catastro, deberíamos entrar en plataformas mucho más seguras para identificación de información de propietarios de bienes, por ejemplo, de manera más transparente. Y la segunda, que es todo lo que es computación cuántica. Y abajo van a encontrar en la parte azul, o el color que puedan identificar, yo lo veo como un azulito guamarina, más oscuro. Son esas nuevas tecnologías que me parecen interesantes, o aplicaciones tecnológicas que me parecen interesantes que nos quedemos, que han sido un poco la noticia de los cambios. La primera, que es esto que llamamos Smart Home, que es muy interesante, esto de trabajo en casa o teletrabajo nos está generando también un mecanismo, es cómo esos lugares se vuelven verdaderas oficinas. Diseño, conectividad, interfaces, lugares de coworking, lugares de diseño. Hay que pensar que si esto se vuelve en las oficinas de nuestras casas, tienen que volverse verdad lugares para volvernos eficientes. Herramientas, instrumentos, conectividad, el tema de diseño, varios espacios, que necesitamos clase, que podamos tener en nuestra casa verdadera, lugares interactivos allí en Microsoft. No sé si lo vieron, es una nueva plataforma que a través de tecnologías 4.0 genera incluso que la gente se pueda chocar las manos y generar sensaciones de touch, que es un tema muy importante en temas de relaciones físicas. Es una plataforma de trabajo en casa, tema muy importante. Segundo, lo que es IoT y robótica. Yo creo que estamos ya todos muy al día, lo que es internet y las cosas, pero definitivamente hoy la apropiación de movilidad es muy importante y viene una nueva generación de IoT. El tema de ciberseguridad. Tengo la fortuna por estar en el grupo de trabajo aquí en el gobierno, en este proceso de largo de muchos gobiernos. Y el tema de, voy a poner ejemplos, el nuevo negocio del mundo es comercio electrónico. Y ahí el tema de ciberseguridad, data, entrega de información. En Colombia es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el tema de comercio electrónico todavía tiene toda una gran autopista de despliegue. Es que todavía nos da miedo, por ejemplo, entregar la data a nuestro tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, ahí el tema de ciberseguridad va a jugar un papel muy importante. El tema de new media, el tema de nuevos contenidos. A muchos de nosotros seguro nos cambiaron los hábitos muchísimo de... Perdón, que se me cayó la cámara. Nos cambiaron los hábitos de consumo de contenido. Y en ese orden de ideas, creo que aquí hay un reto muy, muy importante. Es mirar qué desarrollo van a generar, ya no es una televisión normal como broadcast, sino el tema de streaming, todo lo que es contenido a través de streaming, de videos, un nuevo mundo. El tema de fintech. Colombia es el país, tercer país, para los que no saben, fintech son todas estas plataformas que a través de caminos electrónicos prestan servicios financieros. Ayer, precisamente, lanzábamos una línea de crédito con Fenalco, en donde el gran colocador va a ser una fintech. Las fintech son rápidas, son ágiles, bajan recursos financieros muy rápidos. Yo no solo hablo de bancarización, hablo de seguros, hablo de todos los negocios financieros. Colombia es considerada una de las tres economías más relevantes en temas de fintech. Aquí tenemos una tarea muy importante en temas de habilitaciones legales, pero ahí hay un mundo muy importante, incluso el tema de tocar el dinero va a ser relevante para este proceso por transacciones electrónicas. Todo el tema de gaming, una gran industria que no es menor. La semana pasada me mandaban un informe sobre esta industria y entra a ser una industria de desarrollo más importante en Silicon Valley. Todo, creo que no necesita mucha explicación, el tema de biotech, medicina a través de caminos electrónicos, telemedicina, protocolos de seguridad. Esto no va a quedarse por un tiempo corto. Las empresas se van a empezar a cuidar muchísimo en temas de ingreso, de contacto, de mejores protocolos. El tema de servicios médicos a través de plataformas. Y me quedo con el último, con los dos últimos que son muy importantes, el tema de recursos humanos. Estos días por alguna particularidad he estado a muchos eventos con vicepresidentes, con gerentes de recursos humanos y empiezan a decirme, Ignacio, estamos reclutando de manera diferente las competencias que están pidiendo ahora las empresas. Son muy distintas después de la pandemia. Más programación, más codificación, más gente con nuevas competencias. Aquí viene un reto maravilloso. Y el último es la prestación de servicios y venta de servicios a través de plataformas o lo que llamamos e-commerce. E-commerce no es entrar a una página a comprar algo. E-commerce es logística. E-commerce es medios de pago. E-commerce es post-venta. E-commerce es un mundo maravilloso. Y Colombia ha tenido gran oportunidad. Ustedes lo vieron en las dos fechas de Día sin IVA. La semana pasada se dispararon históricamente las cifras de ventas. Hace una semana fueron el día que más ventas ha habido en Colombia en historia. a través de plataformas fue la semana pasada. Y ahí viene un universo. Colombia se ve por ubicación georreferenciada como un hub para América Latina en temas de e-commerce. Ahí tenemos una tarea en el gobierno muy importante, normativa. Estamos sacando un cómpice de comercio electrónico porque ahí tenemos una oportunidad muy grande. Simplemente quiero que se queden en lo que está pasando en el mundo de una pandemia de estas nuevas tecnologías. Algunas que todavía están en proceso de fortalecimiento, lo que llamamos tecnologías emergentes. Big data, analítica. Tema muy importante. Necesitamos en nuestras compañías seguir reclutando gente con mucha más capacidad analítica. Y yo no hablo únicamente de matemáticos, ingenieros. Hoy necesitamos que personas con otras profesiones o que vengan de otras profesiones desarrollen esa competencia. Biotecnología, definitivo. La apropiación de elementos que generen sostenibilidad, por ejemplo, en el medio ambiente, robótica y realidad virtual. Tecnologías ya consolidadas en otros países como ciberseguridad y la tecnología que necesitamos en Colombia implementar. Y ya lo que llamamos tecnologías o soluciones que están un poco saturadas en algunos países, no pasa en Colombia, como es internet de las cosas, temas de manufacturas inteligentes y todo lo que es cosmética a través de elementos naturales. Muy bien. Rápidamente les voy a contar, porque me parece interesantísimo que tengan ustedes la posibilidad de tener un zoom por industria, cómo diferentes sectores de la economía están apropiando nuevas tecnologías y lo quiero traer derivado de esta invitación porque a veces hablamos mucho de tecnologías 4.0, internet de las cosas, de big data, etcétera, pero no sabemos cómo se apropia. Entonces voy a pasar rápido de cómo se están siendo apropiadas por diferentes sectores. Por ejemplo, en la industria de tercerización, del BPO, las tecnologías que más impactan son estas, lo que es big data, que permiten tener captura de información para el cliente. Ellos son básicamente call center para que tengan un ejemplo. Todo el tema de sensórica y mirar ahora por el tema, por ejemplo, de los protocolos, a muchos call centers, tú cómo mandar personas a la casa. Entonces, a través de internet de las cosas, están logrando generar conectividad y tener call center casi que la persona tiene una estación en su casa conectada. Y ahí va con el tema de seguridad de datos. Si sacamos a la persona de nuestra estación, cómo aseguramos que esa información sea confiable y no tenga fugas. Y aquí hay un tema, un sector que está generando algo muy importante que es tecnologías en temas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a trabajar desde casa y necesitamos generar gestión de recursos humanos de manera conectada y eficiente. Me gusta que, por noticia, ¿quiénes son los jugadores más importantes en el mundo mundial en este sector? En temas de acompañamiento, una empresa maravillosa que es Accenture, que está generando nuevas tecnologías para el sector de BPO, Tata, empresa de la India, que son expertos o los mayores jugadores en temas de call center en el mundo mundial y VIP. Y también a la derecha siempre te les cuento por noticia, centros académicos a nivel mundial que están trabajando mucho en ese sector. Siguiente. Siguiente, el sector, el textil. En Colombia hubo algo muy importante que necesitamos urgentemente que se actualice en temas de tecnología. ¿Qué sectores están? Aquí simplemente les cuento rápido el tema de biotecnología, que es desarrollo de materias primas naturales. Aquí es muy, muy importante el tema de biotecnología. El tema de nanotecnología, que son materiales inteligentes que permiten incluso hoy prendas con chip por ejemplo en la industria de la militar, tema muy, muy importante. Manufacturas 3D, en donde hago prototipos rápidamente y los mando a imprimir en esta nueva tecnología que está revolucionando. Y algo muy importante para ustedes, un sector que necesita urgentemente temas de eficiencia energética, son grandes consumidores, como bien lo saben ustedes, no los voy a enseñar. Y ahí necesitamos generar un poco más de tecnologías que les haga mucho más eficiente el consumo. Jugadores importantes en este sector, marcas que conocemos, seguirán Inditex, que es estos jugadores españoles, dueños de grandes de las marcas, Nike Adidas, y universidades, básicamente, pues una muy importante que es esta en Boston, que es MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que realmente investigan mucho para el sector decidir cómo involucrar nuevas tecnologías. El tercer sector es el de cosméticos y aseo. Para que ustedes tengan ahí la amplitud, no voy a repetir lo que ya les he contado, aquí el tema genómico es muy importante. Hoy incluso en este sector ustedes llegan hoy a almacenes de cosmética y hoy les están tomando incluso a través de su genética les recetan cuáles ingredientes o cuáles de sus productos son compatibles o no con su código genético para poner un ejemplo. El tema de cosmocéutica que es generarle nuevas funcionalidades a productos que ya tienen desarrollados. Ustedes han dado cuenta hoy que la industria por ejemplo ha demostrado que productos que servían para unas enfermedades se están moviendo para otras y el tema de nanotecnología como tema importante en este sector. Jugadores importantes. L'Oreal muy importante y este Amore Pacific que está mirando un tema de desarrollo de regiones lo que eran olvidadas están buscando ingredientes nuevos o que hacen el desarrollo de productos que son sostenibles. Esta que para mí es el tema muy 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 importante que es lo que he llamado la industria del posconsumo que es todo el tema de sostenibilidad para mí muy muy relevante que hoy va a haber después de la pandemia un nivel de conciencia muy muy importante a todo lo que es impacto de sostenibilidad y aquí el tema robótica va a jugar un papel montante de ustedes en temas de eficiencia energética hacia la conciencia del uso de las energías limpias un tema muy importante el tema de manufacturas 3D cartón utilizar materiales biodegradables y aumento de la conectividad para generar menos impacto por ejemplo en temas de movilidad aquí en ese tema de posconsumo un impacto muy importante la micromovilidad este tema de transporte masivo tiene algunas dudas de que la gente vuelva rápidamente a montarse en lugares aglomerados y ahí va a ser muy importante el tema de esa conciencia siguiente quinto sector que es uno de los sectores ganadores después de este proceso que es todo lo que es industria médica aquí es simplemente muy nuevo el tema de seguridad de datos se está recolectando mucha información por telemedicina se está recolectando mucha información por muestras etcétera y el tema de la seguridad va a ser muy importante simplemente como tema y el tema robótica han visto ustedes por ejemplo la adquisición por ejemplo de muchos robots para toma de muestras hoy con el tema del coronavirus y esto va a ser muy importante porque el mundo tiene que prepararse para manejar mejor las pandemias y ahí el tema robótica va a ser muy relevante jugadores importantes universidades suizas muy importante la FEA Foods and Drugs Administration en Estados Unidos que son básicamente los grandes habilitadores a nuevos desarrollos y del lado izquierdo Mectronic que involucra mucho lo que es robótica la industria médica y Johnson & Johnson el sector telecomunicaciones aquí ya lo comenté la tecnología 5G va a jugar un papel muy importante ya en Europa esta nueva autopista empieza a cambiar la forma hacia la transformación digital porque va a ser la posibilidad de absorber tecnologías y data de manera mucho más rápida la transmisión de información entonces entra a ser un papel muy importante legaleme que voy a hacer una pausa un momentico para un tema legaleme un segundo que voy a hacer bien la pregunta Gracias. 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 Specialmente. La casa. La casa. Los nuevos negocios. Tiene casi. 35 de ellos. Que de repente. Con el 70 por ciento. Y pasa algo que antes. Estado le decíamos, no, es que todos son creados únicamente en California, ya no ya en todo lo que es el Estado de Nueva York empieza a ser muy importante, el Estado de Austin y en Texas, Europa es la segunda región más importante de Asia y eso le digo muy importante porque en la medida que las economías sigan desarrollando negocios muy grandes, son grandes empleadores toda la tecnología se mueve para allá y sucede lo que sucede a través, en temas de equidad y desarrollo económico y esto ya les dije, hablamos de macro tecnología, hablamos de industria, hablamos de unicornios y ahora empezamos a cerrar con el tema de habilidades las tecnologías y las habilidades del siglo XXI después del coronavirus no son únicamente tecnología, o yo diría principalmente no son tecnología la gran noticia es que siempre el reto sigue siendo el desarrollo de habilidades blandas y miren esta maravilla de habilidades que nos invitaron y que se fortalecieron en medio de la pandemia perseverancia la empatía, la capacidad de identificar la necesidad del otro inteligencia emocional una para mí muy relevante que la viví por estar al frente de la campaña de mercados con la primera dama la campaña de solidaridad el tema es que hoy entendimos que entre todos logramos hacer mayor transformación entre todos transformamos economía ya este tema del individualismo pasó a un segundo plano pensamiento crítico muy importante el identificar nuevos negocios la autorregulación esto nos lo mostró las sociedades que los ciudadanos absorbieron mejor las normas frente al coronavirus han logrado enfrentar mejor la crisis la disciplina social es muy importante algo que está en la mitad está en el corazón la adaptabilidad flexibilidad entender que esto cambió y quedarnos en que si la tecnología es importante o no o que tenemos que adaptarnos no esto nos empujó a la capacidad de mirar nuevos negocios nuevas oportunidades la de comunicación definitivamente el tema del encierro el tema del confinamiento hace que esto nos expuso estar frente a una cámara frente a personas en reuniones permanentes ahí sí la habilidad de comunicación se disparó la creatividad creo que nos va a explicarla la compasión en términos de mirar que todos somos iguales yo lo llamo humildad aquí le pegó a los países más desarrollados a los más desarrollados una cantidad de gente que uno nunca se imaginó empresas que eran muy sólidas se afectaron y las competencias digitales no importa que tengamos 60 años 50 años 40 años hoy hoy es maravilloso ver como en grandes cursos de programación las personas adultas o mayores se están enfrentando a poder ser expertos en codificación por ejemplo la resiliencia que es esa capacidad siempre de estar moviéndonos con base en los cambios y la última la perseverancia y se los comento para que les haga sentido todo lo que pasó a veces decimos no es que qué pena es que si no sé tecnología me quede frito no las competencias blandas son para mí las más importantes para los momentos que estamos viviendo y de alguna manera eso va generado las habilidades con las capacidades tener la capacidad de modificar el rumbo es decir veníamos por un lado y crecíamos a 4% etcétera y en un momento otro viene un tema que cambia el panorama y han estado la capacidad de rápidamente salirme por la siguiente salida y modificar el rumbo no aferrarse al pasado porque lo único que tenemos ahorita es presente y futuro un tema muy importante y por eso les quise hablar de los futuros unicornios anticiparse a los cambios estar leyendo estar enterado pilar lo que se pasa en nuestra economía qué funcionó qué no funcionó y lo último ser flexible y co-crear entre todos tener la capacidad que entre todos lo hacemos mejor nosotros no tenemos la fórmula ninguno individualmente tiene la fórmula y eso es muy importante creemos en nuestra industria en nuestras empresas la competencia de co-creación y entre todos somos más inteligentes que uno solo simplemente como las cosas entran desde el ejemplo nosotros como lo hicimos ya se los conté al principio creamos un lugar que se llama Colombia Emprende Innova y ahí lo que logramos fue la generosidad de los emprendedores en la industria subiendo tecnologías gratuitas más de 219 lanzando retos de innovación abierta logrando que más de 17 regiones del país levantaran la mano para que los colombianos tuviéramos la posibilidad de tener tecnologías gratuitas y lo pongo porque para mí es un ejemplo de solidaridad perseverancia resiliencia en esa estrategia se sumó la posibilidad de un país que hoy está mucho más unido gracias a que esto nos volvió más sensibles y nos volvió nos llevó a entender que lo que nosotros teníamos podría estar mejor en manos de otros lo pongo como ejemplo esto es un ejemplo del sector de ustedes de cómo la innovación pega para transformar un sector con la ministra la ex ministra Mara Fernanda Suárez un día en una conversación y con Diego el actual ministro dijimos oiga ¿por qué no involucramos por ejemplo los emprendedores para a través de una iniciativa de energías limpias llegar a familias a la bajera? la buena noticia es que hoy estamos a punto de escoger al primer emprendedor que llevará a través de su emprendimiento de energías renovables un escalamiento a las primeras 100 familias de la bajera y si gracias a Dios sale bien el proyecto lo volveremos constante para a través de programas de emprendimiento identifiquemos nuevas soluciones para para llevar algo que es una suma maravillosa para mí que es emprendimiento y energía al tiempo esto era un poco creo que me excedí un poco en el tiempo pido disculpas pero es que esto me emociona un poco la conciencia que yo sí creo que la innovación no es cliché la innovación es la forma de entender que las crisis no las podemos prever pero de pronto desarrollando competencias innovadoras en nuestros grupos de trabajo si nos va a permitir rápidamente adoptarnos y entender que el mundo todavía está por explorar y hay sectores que pierden pero hay también sectores que definitivamente ganan a través de esto que es innovación muchas gracias muy interesante Ignacio la conferencia muchas gracias una visión muy integral de lo que está pasando y de lo que y de la forma como deberíamos afrontar esta situación tan difícil no sé si tenga la disponibilidad para alguna pregunta o algún comentario con mucho gusto si alguien quiere hacer alguna intervención Jairo Adelante Bueno digamos que muchas gracias por la presentación todo muy interesante las empresas tenemos unas líneas de negocio las cuales hemos venido desarrollando ahora todas esas tecnologías con el tiempo se van a ir incorporando ¿sí? en en el diario hacer de nuestras empresas la digamos que ahí como se puede dar una orientación si nosotros debemos y si hay en este momento con quien trabajar para ir explorando esto por medio de terceros que tengan la capacidad de ofertar tecnologías o nosotros tenemos que ir desarrollando al interior de la empresa divisiones que vayan abordando los temas y muchas veces pues con talento que hay suelto pero que tiene que haber una experticia para coordinarlo con el negocio que hay actualmente entonces ¿cuál será la mejor cuál será la mejor opción irse a empresas especializadas o ir desarrollando competencias al interior de la compañía que buena que buena pregunta que buena pregunta porque además te vas a una confesión es una de las de las de las de las de las de las que siempre nos planteamos nosotros tenemos programas que acompañamos en temas de innovación empresa grande empresa mediana yo creo que uno el tamaño de la empresa dice mucho estoy convencido que creo que carlos lo vio en algún momento cuando estuve en el ministerio de desarrollo creo que hay un reto muy importante es la capacidad de generar centros de desarrollo tecnológico ya hay varios lo está haciendo ministerio de tecnología que le permita a las empresas ir a hacer experimentación afuera montar infraestructura propia es difícil es costoso para muchas empresas entonces hay un reto es crear una gran red que permita hacer experimentación hacia afuera pero si creo y estoy convencido y compro completamente tu comentario Jairo yo creo que el gran reto es que nosotros tengamos equipos de trabajo con las competencias está claro que ese es el talento hoy más demandado todavía economía incluso tiene temas de déficit de talento en temas de desarrollo de tecnología pero el camino que está tomando países como Alemania en varios sectores es el desarrollo de competencias propias porque el talento afuera es costoso y tiene un nivel de rotación muy alto entonces hay una hay una lucha por el talento en este tema muy importante pero creo que tenemos que desarrollar talento pero hay un tercer tema yo creo Carlos y a todo a todo tu sector quiero lanzarles una inquietud de la importancia que se metan en ecosistemas de innovación nosotros por ejemplo con por ejemplo creamos un campus de emprendimiento que se llama Se Emprende donde están todos los sectores en donde por ejemplo estamos acompañando a Ecopetrol en todo su tema de transformación digital y Ecopetrol lo que decidió es identificar sus retos de innovación y lanzarlos al ecosistema y son los emprendedores los que hacen el desarrollo y se representan Ecopetrol ese es el mejor de los mundos en donde las compañías identifican necesidades identifican retos llamamos eso innovación abierta y es el ecosistema el que lo soluciona lo estamos viendo con Ecopetrol ayer y esto lo puedo contar estamos cerrando un acuerdo seguramente hoy o mañana con EPM para hacer exactamente lo mismo porque creo que las empresas siempre que si se dedican únicamente a montar la innovación interna siempre se les va a agotar esa posibilidad entonces ahí hay que llevar un equilibrio que tengan equipos de innovación muy sólidos transversales ojalá pero que sobre todo tengan equipos de innovación para identificar retos y lanzarlos afuera muy buena pregunta Jairo daría para una discusión además bastante larga gracias hay una pregunta en el chat de Caterin Zamora dice ¿hay alguna convocatoria abierta de impulsa? si Carlos la semana pasada esto nos tomó unos 45 días llevar todas las convocatorias a mecanismos digitales ya le pido a Catalina que le mande a ella la información porque si Carlos acabamos de sacar todas nuestras convocatorias de innovación emprendimiento ya obviamente digitales de apoyo digital pero si Carlos estamos en ese nuevo modo me imagino que se pueden consultar en la página si si ya le digo a Caterin Zamora que les ponga la información en el chat para que la tengan Carlos listo muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta algún otro comentario si buenos días una pregunta buenos días buenos días mi nombre es Walter Alturo mira este tipo de plataformas felicitaciones y felicitaciones por la presentación en Colombia tenemos un problema grande y es este tipo de información o de Big Data depende mucho de la información y la información la ha conseguido o la tiene el Estado y resulta que cuando se va a acceder a este tipo de información por parte de empresas de medianas pequeñas o grandes la información es difícil de difícil acceso qué lineamiento qué política pública se está desarrollando el país porque pues la idea no es tener la información de aquí en adelante ni de dos o tres años hacia atrás o cinco Carlos creo que la gente está muy preparada vamos a cerrar preguntas no mentiras es un chiste Walter es que yo creo que el tema que tú acabas de poner es el tema más sensible estamos ahora en modo afán con el tema de gobierno digital y de GovTech para mirar realmente ustedes que el modo más el mejor modo para manejar información es empezar a mirar información de acceso más transparente para los ciudadanos está claro que mucha de la información para tomar decisiones tiene que ver con la información que tenemos nosotros y gran parte del tránsito de lo que hicimos en tres compras que lanzamos en temas de seguridad digital tiene que ver con exactamente lo que acabas de plantear cuando tú quieras yo te pongo puedes acceder a la página de impulsa donde tenemos un área de servicio y ahí te podemos empezar a apoyar como hay mecanismos de hoy de acceso a mayor información con mucho gusto además aquí hay otra pregunta de Sebastián Arte Hortúa lo dice ¿cuáles pueden ser las innovaciones en el tema de identificación y desarrollo de proyectos de energía renovable? Uy Carlos ¿soy yo? sí sí perfecto soy yo perfecto uy Carlos hemos en el cuadrado identificamos desde desde el tema sobre todo de baterías de almacenamiento en fotobotánica que tú sabes que es el gran reto ya no es sino es el tema de acumulación segundo un tema muy importante el tema de cobro aquí hay un reto muy importante identificamos cuatro emprendimientos maravillosos de prepago para consumo de hogares que es un tema muy importante escalabilidad el tercero que saben que Google es hoy líder mundial con Alfa su empresa que es este tema de los globos que están permitiendo lanzar por ejemplo conectividad lo mismo está pasando esto con energía cuarto se logró el tema de extracción de energía a través de materiales biológicos estamos haciendo de hecho una prueba con algunos emprendimientos de manizales uy me tocó hacer un listado para responder la pregunta porque es muy larga pero si nos permitió Alcuadrado hacer un mapeo muy interesante de iniciativas estamos trabajando obviamente usted lo sabe más que nadie además que yo en el sector todo el tema de utilizar también las redes eléctricas para temas de conectividad lo cual también permite un tema de mayor sostenibilidad no ha habido un mapeo muy interesante porque indiscutiblemente el ministerio tiene un un objetivo muy importante en el nacional de desarrollo que es el disminuir el número de familias que saben que Colombia todavía es lamentablemente alto que no tengan exceso de energía y se va a hacer por medio de energías limpias y Carlos me toca lamentablemente cerrarme porque no es una reunión muchas gracias muchas gracias muy interesante de verdad la conversación doctor Ignacio muchas gracias y que ya está en el chat el link de la convocatoria de impulso entonces de verdad muchas gracias muy interesante Carlos Alberto gracias hasta una próxima oportunidad le agradezco mucho un abrazo Carlos abrazo gigante para ti y para todos gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos